El Señor Jesucristo está aquí en medio de la iglesia. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina, ahora se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios. El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. No hay cáncer que Él no te pueda sanar. No hay demonio del cual no te pueda libertar. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. El que lo crea grite ¡Aleluya! 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 ¡Wow! ¡Qué hermosa está la congregación! Me siento totalmente incompetente para estar delante de ustedes. Se les ha entregado una encomienda sobrenatural y la palabra que vino a mi espíritu hace un rato es la palabra aceleración. Lo que les ha tomado años, ahora les tomará solamente meses. Todo se multiplica en lo que viene adelante. Cita con la vida hará un impacto tan profundo en la vida de Argentina y de las naciones que asombrará aún a la gente perdida. Todo se acelera. Todo se acelera. Todo se acelera. Todo se acelera. Mucho antes de lo imaginado terminarán el nuevo auditorio. Pronto verán funcionando la escuela que es el sueño del pastor. Y la escuela llegará a ser una de las universidades de mayor influencia en esta nación. El destino de Cita con la vida es influenciar y transformar la República Argentina y no hay infierno que los va a detener. Viene una aceleración financiera poderosísima. Esta noche nacen aquí nuevos negocios, nuevas empresas. Se desata un nuevo nivel de fe que hará maravillas en lo económico como jamás han soñado. Se está gestando en las entrañas de Cita con la vida una o un nuevo gobernador de la provincia de Córdoba. Se está preparando en las entrañas de Cita con la vida alguien que en un futuro no muy lejano ocupará el sillón presidencial de la Casa Rosada. Pueden gritar aleluya. Pueden gritar aleluya. Pueden gritar aleluya. Pueden gritar viva Cristo. Hay una aceleración que se producirá en tu propia persona al fin de este año te mirarás al espejo, no te vas a conocer, se levanta un gigante dentro de ti que no hay diablo que podrá detener. A su nombre, a su nombre, a su nombre, quiero que levantes tu mano, repitas la oración que se escuche por lo menos hasta Mendoza, bien fuerte. Ahora recibo la palabra, creo la palabra, viviré la palabra, tengo hambre de Dios, sé de avivamiento, seré una esponja esta noche, recibo la palabra y la voy a vivir. Háblame ahora, háblame ahora, en el nombre de Jesús. Siéntese por favor. Hay una sobrecogedora pregunta en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo regrese, hallará fe en la tierra, cuando Cristo venga otra vez, encontrará fe entre los hombres. Es que hemos andado un largo camino de declinación espiritual. En grandes sectores del cristianismo, la unción espiritual no tiene tanta importancia y la santidad es un tema pasado de moda. Pero la Biblia dice, mirad pues como andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué razón hay multitudes fuera de la iglesia? ¿Por qué razón hay millones de jóvenes que no se sienten atraídos por el cristianismo? Creo que hemos estado dando demasiado pasto seco en lugar de los pastos delicados de la palabra. Hemos entregado demasiada agua incolora en lugar del vino del reino de los cielos. Hemos atraído a la gente a programas religiosos en lugar de a banquetes del espíritu. Y el mundo vive una hora dramática. No por los políticos, no por la economía. El mundo vive una hora dramática porque la iglesia no ha revelado las virtudes del Señor. Ojalá no nos ocurra lo que a las vírgenes insensatas de la parábola, ellas quedaron sin aceite en sus lámparas, clamaron al Señor, pero Él les dijo, no os conozco, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora cuando Cristo va a regresar. En la Biblia hay una serie de historias de una tremenda actualidad. Por ejemplo, Génesis habla de un hombre llamado Lot, un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre que hoy conseguiría membresía en cualquier iglesia cristiana, un hombre que seguramente encontraremos en el reino de los cielos, pero un hombre sordo a la palabra de Dios para su momento. He aquí un típico cristiano evangélico del 2017, una persona llena de piedad, llena de bondad, pero que no entiende su rol, no entiende su papel. El libro de Números describe la triste condición de los israelitas que salieron de Egipto, salieron detrás de una palabra de Dios, marcharon en pos de una visión celestial, pero en el desierto se sintieron agobiados. Nos falta pan, dijeron. Hablando del maná que recibían del cielo locamente, carnalmente dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, aunque tenían a mano la provisión de Dios, deliberadamente escogieron morir de hambre. Esto es lo que siempre le ocurre a la iglesia, cuando la iglesia está sorda a la voz de Dios, cuando la iglesia pierde visión celestial, de pronto Canaán no parece muy diferente de Egipto, la iglesia no parece muy diferente del mundo, y cuando la iglesia no tiene visión espiritual, se muere de inanición espiritual. El libro de Neemías presenta la redificación del muro de Jerusalén. El relato dice, las fuerzas de los trabajadores se ha debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro, aquí ocurrió una pérdida de confianza en el poder de Dios, el proyecto era enorme, el recurso pequeño, los problemas gigantescos, y cuando la iglesia evalúa carnalmente la misión para la cual Dios la levantó, no sirve como sal, no funciona como luz, pero alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo siempre levanta hombres como Neemías, parado delante del pueblo, clamó diciendo, acuérdense del Señor, acuérdense del Señor, peleen en el nombre del Señor, y cuando los ojos del pueblo dejaron de mirar lo grande del proyecto, lo poco del recurso, y voltearon al Dios omnipotente, la debilidad se convirtió en consagración, sus pastores les hablan de ganar Argentina para Cristo, ganar al mundo para Cristo, para algunos son dos locos estos muchachos, yéndose a evangelizar a Rusia, al mundo musulmán, y tal vez alguno esté pensando, esto es demasiado grande, pero en esta noche, suelto una unción, sobrecita con la vida, tus ojos espirituales, son ungidos en esta reunión, comenzarás a mirar, como Dios mira, dejarás de pensar, en lo poco del recurso, viene una nueva manera, de mirar tu responsabilidad, desde esta noche, te convertirás en un gigante, no habrá diablo que te va a detener, infierno que te va a callar, alabado el nombre del Señor. El libro de Apocalipsis, presenta la iglesia de la Odisea, una iglesia parecida a muchas de esta época, capaz de tener un dinámico programa, un personal humano muy preparado, pero de pronto en la escena bíblica, Jesús aparece fuera de la iglesia, llamando para que le permitan entrar, hablaban el nombre de Dios, hablaban el nombre de Cristo, pero habían dejado a Cristo, fuera de la iglesia, estos ejemplos, nos enseñan una misma cosa, el fracaso para un creyente, para una familia, para una congregación, es cuando salimos, de debajo del señorío, de la voluntad, del gobierno del Señor, te pregunto en esta noche, estás segura, te sientes seguro, de conocer personalmente al Señor, no me digas, que eres miembro de la iglesia, por tantos años, hubo alguien que caminó, tres años con Jesús, predicó el evangelio, echó fuera demonios, vio los grandes milagros, del principio de la fe, fue tesorero, en el equipo evangelístico de Cristo, pero Judas, jamás, jamás, conoció al Señor, en su experiencia personal, lo que hoy Córdoba, y Argentina, y el mundo, necesita, son mujeres y hombres, que conozcan, íntimamente al Señor, te hago otra pregunta, te he venido a molestarte, mi plan es quitarte el sueño, esta noche, si quieres dormir bien, sal rápidamente del auditorio, mi plan es inquietarte, meterte un cohete, en el corazón, que te vuelva a Dios, como jamás lo has hecho, en el pasado, te quiero preguntar, ¿estás satisfecha con tu vida? ¿te sientes realizado con tu vida? ¿miras a tu alrededor? ¿sabes cantar? ¿sabes orar? ¿sabes ofrendar? ¿te portas más o menos bien? ¿como que ya lo lograste? ¿sabes una cosa? La autosatisfacción, es la peor enfermedad del cristiano, yo tengo 75 años, 55, de ordenado al ministerio, he visto a Dios moviéndose en las naciones, esta noche me declaro, hambriento del Señor, sediento de avivamiento, sé que todavía nos falta lo mejor, y suelto sobre tu vida, una nueva pasión, una nueva sed, por buscar al Señor, con toda la fuerza de tu vida, hay un capítulo, que me encanta, Lucas 24, es el relato de, Cristo resucitado, hablando a los discípulos, prometió regresar, cumplió su palabra, yo creo que entre los discípulos, había dos o tres cordobeses, porque enseguida armaron una comida, una pachanga, están poniendo a la mesa, ya se siente, el aroma, de el asado, la carne asada, están colocando los platos, unos a otros, se están diciendo, te lo dije, te lo dije, tú no lo creíste cabalmente, yo sí se lo creí, el maestro prometió regresar, cumplió su palabra, pero de pronto, Cristo, medio les, arruina la fiesta, comienza a compartir, palabras que, los ponen a pensar, capítulo 24, primera palabra de Cristo, mirad mis manos, y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, y diciendo esto, les mostró, les mostró, las manos y los pies, lo primero que Cristo dice, muchachos, esto no es, pintar paredes, esto no es, sacar peces del océano, esto no es vender seguros, esto tiene que ver, con el reino de mi padre, ustedes, solos, no lo van a lograr, yo tengo que ser, real, en la vida de ustedes, digan conmigo real, más fuerte, real, mucho más fuerte, real, él quiere ser real, en nuestra vida, él quiere ser real, en tu familia, que cada mujer, sea una mujer de Dios, que cada hombre, sea un varón de Dios, él quiere ser real, en nuestras iglesias, ay, 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 no sé, qué ha sucedido, algunas iglesias, nacieron, en fuego de pentecostés, hoy están más frías, que el cementerio, que Cristo sea, real, en cita con la vida, que cuando los pecadores, entren, no sea necesario, ni siquiera, predicarles, porque al entrar, caigan bajo el poder, de la presencia, del Espíritu Santo, de Dios, Hace poco, fuimos, a predicar, en el centenario, del avivamiento, de Corea, solo pudimos ir, por dos días y medio, era todo lo que tenía, así que no logré, predicar, o visitar, a ninguna iglesia, el evento fue, en el Coliseo Olímpico, pero mi intérprete, al coreano, quiso que conociera, al pastor de la iglesia, que lo envía, como, misionero, a América Latina, nos encontramos, con el, venerable, anciano, pastor, una de esas mañanas, muy temprano, me di cuenta, que es una iglesia, de 20 años, y 60 mil miembros, le pregunté, donde está la clave, fácil, me dijo, es que aquí, se refería, al edificio, cada mañana, sin excepción, no importando, el clima, de ese día, hay por lo menos, 10 mil miembros, de la iglesia, buscando el rostro, del Señor, recuerdo, que salíamos, mi intérprete, me dice, quiere ver el santuario, un coliseo, con 7 mil, butacas, lo llenan, 17 veces, cada fin de semana, la gente, que había estado, orando, ya no estaba allí, el edificio, estaba en penumbras, no soy, súper emocionalista, pero, te cuento, lo que me sucedió, cuando, entré, me tuve, que apoyar, en dos sillas, era tan fuerte, la presencia, de Dios, que Cristo, sea real, en cita, con la vida, que en cada, departamento, que en cada, reunión, que en cada, cosa, que hagan, Él, tenga toda, la previnencia, el que recibe, la palabra, diga, aleluya, que Cristo, sea real, en nuestra, mente, tu mente, está siendo, bombardeada, cada día, de todo el año, pero, no sólo, con, cosa perversa, pornográfica, inmunda, hay una, semilla, que, el diablo, quiere plantar, en tu mente, con un poder, destructivo, horrible, se llama, desánimo, Él quiere, desanimarte, Él quiere, detenerte, pero, en esta noche, hay una explosión, de fe, en tu mente, tu mente, sube al nuevo, nivel de fe, saldrás de aquí, para alcanzar, alturas, que no has alcanzado, todavía, comenzarás a creer, por la vida, de tus hijos, tus hijos, gobernarán, la República Argentina, tus hijos, dirigirán, las universidades, de esta nación, tú estás pensando, yo, Alberto, no me conoce, tú, verás la maravilla, del Señor, si te atreves, a creerle a Dios, tu descendencia, le hará, estragos al infierno, en el nombre de Jesús, tu mente explota, en esta noche, tu mente, se llena, de fuego, sobrenatural, dale fuerte, el aplauso al Señor, Él está aquí, Aleluya, 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 la fiesta continúa, sirvieron las empanadas, se siente, la música, las guitarras, se reunieron, para festejar, pero Cristo, les acaba de decir, solo, no lo pueden lograr, tengo que ser real, en la vida de ustedes, luego, les da otra palabra, entonces, les abrió, el entendimiento, griten fuerte, abrió el entendimiento, entonces, les abrió, el entendimiento, para que comprendiesen, las escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario, que el Cristo, padeciese, y resucitase, de los muertos, al tercer día, y que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento, el perdón, de pecados, en todas las naciones, comenzando, desde Jerusalén, lo primero, que Cristo les dice, tengo que ser real, lo segundo, muchachos, cuidado, los dogmas, me los están dejando, medio ciegos, los veo, medio miopes, les tengo, que abrir los ojos, griten conmigo, abrir los ojos, es obvio, lo que aquí dice, para que entendamos, las escrituras, pero cuando vamos alrededor, hay otras cosas, muy obvias, él quiere, abrir nuestros ojos, por ejemplo, para que descubramos, la bandeja, de poder, sobrenatural, sobrenatural, que ofreció, para uso de la iglesia, y que no estamos utilizando, todavía, hay un nivel, de lo, sobrenatural, que es mucho más, que milagro de sanidad, que es mucho más, que milagro de liberación, cuando la iglesia, llega a ese nivel, Cristo, le entrega, a su iglesia, el control, de una nación, entera, viene a mi mente, el caso, África, tenemos una escuela, en África, en enero, abrimos otra, comenzó, un enorme, movimiento, de intercesión, déjame contarte, un solo ejemplo, el caso, Uganda, 1992, uno, de cada tres, en Uganda, 33%, estaban enfermos, de SIDA, uno, de cada tres, promedio, de vida, en Uganda, 45 años, en Córdoba, si siguen comiendo, como comen, van a vivir, 140 años, en Uganda, 45 años, la iglesia, comenzó, un enorme, movimiento, de intercesión, 10 años más tarde, solo 10 años más tarde, el 33% de enfermos, de SIDA, bajó al 10%, si se humillare, mi pueblo, si se humillare, mi pueblo, de Argentina, y buscare, mi rostro, y se convirtieren, de sus malos caminos, mi pueblo, no los narcotraficantes, no las prostitutas, no los políticos corruptos, mi pueblo, entonces, yo, oiré, desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré, su tierra, el destino de Argentina, está en las manos de ustedes, el que lo cree, apláudale al Señor, ustedes tienen, en las manos, el destino, de Córdoba, y de la República Argentina, no son los justicialistas, no son los de Cambiemos, no son los radicales, el destino, de esta nación, Dios lo entregó, en las manos de su iglesia, que se abran nuestros ojos, di conmigo, que se abran mis ojos, que se abran nuestros ojos, también, para entender, cabalmente, la gran comisión, no sé, que hemos hecho, la iglesia, es tan dulce, tan tierna, tan amorosa, pero tan encerrada, en ella misma, cuando Dios concibe, la iglesia, no la concibe, como un monasterio, evangélico, la concibe, como un monasterio, una escuela donde capacitarse, un cuartel donde entrenarse, un hospital donde curarse, pero el ministerio está afuera, en la calle, en los gremios, en los clubes, en los centros de poder político, cita con la vida, sal de las cuatro paredes, levanta la lámpara, brilla la luz del Señor, ilumina toda Argentina, tu tarea no es solo, ganar individuos, tu tarea, es traer cada esfera de la vida, a los pies, del Rey de Reyes, y Señor de señores, a su nombre, a su nombre, a su nombre, la fiesta continúa, la fiesta continúa, están un poco turbados, se reunieron para comer, para festejar, primero Jesús les dice, no lo van a lograr, yo tengo que ser real en la vida de ustedes, segundo los trata de medios ciegos, les dice, les tengo que abrir los ojos, la tercera palabra que les da, no la entienden, en ese momento, verso 49, y aquí yo enviaré, la promesa de mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos, de poder desde lo alto, este versículo, fue mal traducido, el original no dice, seréis investidos de poder, el original dice, seréis investidos de autoridad, griten fuerte autoridad, que se escuche hasta Buenos Aires, más fuerte autoridad, autoridad es mucho más que poder, autoridad es un nivel de poder, que cuando lo sacamos fuera de la iglesia, hace retroceder a Satanás, en el nombre de Jesús, es mucho más que poder, para salvación, para milagros, para liberación, para prosperidad, es poder para traer, algo del reino de Dios, sobre la tierra, creo que, digo esto respetuosamente, no hay otra iglesia, en Argentina, con la capacidad, de influenciar Argentina, como cita con la vida, pero ustedes lo tienen que descubrir, hasta el más tartamudo, que está aquí, saldrá predicando en esta noche, hasta la más débil, saldrá como una columna, de hierro de bronce, hasta el más flojo, saldrá como un gigante, en esta noche, se acaba el temor, se termina el titubeo, vamos a tomar la encomienda, sobrenatural, y llevar la palabra, a toda Argentina, en el nombre de Jesús, yo sé que hay un montón, aquí diciendo, yo hermano Alberto, usted, es que usted, se ha mirado demasiado, en su propio espejo, su espejo, le ha dicho, tú no puedes, los pastores pueden, tú no, tú caes en pecado, tú eres flojo, tú no puedes, mentira del diablo, el que les está hablando, era tartamudo, hoy los demonios, tienen que tartamudear, usted tiene que aprender, a mirarse, en el espejo, de la palabra del Señor, cuando Dios habla de usted, Dios lo llama, coheredero con Cristo, el coheredero, recibe lo mismo, que el heredero principal, cuando Dios habla de usted, lo llama rey y sacerdote, aquí no hay mendigos, hay pura gente, de la casta real, alabado el nombre del Señor, cuando Dios habla de usted, lo llama embajador, en nombre de Cristo, conozco embajadores, que no impresionan a nadie, chaparritos, tres veces mi tamaño, sin pelo, pero cuando sacan la credencial, del país que representan, se les abre inmediatamente, las puertas, profetizo, puertas, que nunca se te abrieron, se abren para ti, en esta última parte, del 2017, declaro, para cita con la vida, puertas, que jamás, se abrieron, en Argentina, se abrirán, de par en par, para ustedes, Carlos, para ustedes, Sergio, no importa, lo que hayan soñado, si es un sueño, que puede pasar, por la cruz del Calvario, y es únicamente, para darle toda la gloria, al Señor, lo van a lograr, viene un tiempo, de aceleración, se abren puertas, insospechadas, en la República Argentina, se van a meter, con el Evangelio, dentro del mismo gobierno, van a influenciar, a los que toman decisiones, viene un tiempo, de revolución espiritual, sin paralelo, en la historia, de Iberoamérica, el que lo cree, grite, aleluya, más fuerte, aleluya, más fuerte, aleluya, más fuerte, aleluya, Tengo mil testimonios, cuento uno, estábamos de campaña, en Guayaquil, Ecuador, Guayaquil, es la ciudad, costera, calurosa, veraniega, y los pastores, de Quito, la capital, zona andina, fría, lograron, que el congreso, del país, me invitara, a predicar, me ha estado pasando, acabo de predicar, hace dos semanas, en el congreso, de Costa Rica, hace un mes, en la cámara, de senadores, de Colombia, tengo, agendada, varias, de estas actividades, es algo inusitado, es parte, de la sorpresa, del Espíritu Santo, en esta época, de la iglesia, así que una mañana, temprano, mi esposa, yo, una docena, de pastores, de Guayaquil, tomamos el primer avión, era de noche, todavía, llegamos a la capital, nos reciben, con honores, nos meten, en una limosina, la policía, con sirenas, a todo dar, va adelante, abriendo, camino, en el, endiablado, tráfico, de la capital, la gente, en la calle, no sabe, quién va, en la limosina, pero saludan, pensarían, que iba, Lionel, Miss, Messi, tal vez, yo, medio, me, 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 escondo, tenía un poco, de vergüenza, llegamos, al palacio, de la presidencia, un pastor, con cara larga, serio, en la puerta, nos dice, lo siento, todo está, cancelado, qué pasó, es que el presidente del congreso, haciendo uso de su poder de veto, dijo que usted no puede predicar aquí, bueno, está bien, no te preocupes, busca un lugar, para que el grupo, podamos ir a orar, mientras tanto, mi esposa y yo, vamos a ir, al lugar público del congreso, todo congreso, de todo país democrático, incluyendo Argentina, tiene una sección para el público, nos sentamos allí, estoy mirando como se insultan, discuten, votan, se pelean, y siento una voz, ajá, te la gané, los cristianos de este país, creen que ahora, estarías predicando aquí, y yo te lo, no me atrevo a decirles, todo lo que le dije al diablo, me acordé de su madre, su abuela, su hermana, su cuñada, los vecinos, lo más suave que le dije, fue mugroso, mentiroso, no sé cómo Dios, se la va a arreglar, pero hoy aquí, Cristo será glorificado, a los cinco minutos, ese filisteo incircunciso, el presidente del congreso, que no me quería dejar predicar, le dice, a los senadores, diputados, lo siento mucho, me da vergüenza, pero me estoy sintiendo, muy mal, físicamente, tengo que ir, de emergencia al hospital, Dios le mandó, una diarrea sobrenatural, señor vicepresidente, tome mi lugar, se fue corriendo, apretando las piernas, el vicepresidente, toma la dirección, a los cinco minutos, un senador, levanta la mano, y dice, vuelvo a poner, sobre la mesa, la moción, de que invitemos, al pastor Mottesi, nos dé la palabra, el congreso, vota por unanimidad, y cinco minutos más tarde, a pesar de ese filisteo, incircunciso, enemigo del evangelio, estoy parado, frente al congreso, de ese país, con la biblia en alto, predicando, que Cristo, es el Señor, te profetizo, en esta noche, si honras a Dios, a partir de esta noche, Dios enviará a tus enemigos, una diarrea sobrenatural, no habrá quien te pueda detener, se desata en tu vida, una unción de autoridad, entrarás por donde nadie, ha entrado todavía, meterás la luz del evangelio, Argentina será para Cristo, Argentina será para Cristo, Argentina será para Cristo, y no necesitas, ser la mamá de Tarzán, ni la última Coca-Cola en el desierto, ni tener todo el carisma, solo necesitas, un corazón rendido, rendido, quebrantado, con la única pasión, de honrar al Señor, hay tantos jóvenes aquí, y me asombran, los jóvenes de Cita con la vida, es tu siembra Sergio, son tus hijos, en mi época, no teníamos la tecnología, ni los medios que ustedes tienen, pero mi generación tuvo algo, mi generación fue fiel, Gigi Ávila, Carlos Anacondia, Billy Graham, Luis Palau, y miles de pastores de Argentina, miles, no teníamos redes, no habían radios, ni canales de televisión, pero había un sentido, de fidelidad, que ojalá, que sea tu porción en esta noche, que tu corazón arda, si tu corazón arda, arde, se va, se va, a contagiar el incendio, yo veo sobre tu cabeza, llamas encendidas en esta noche, yo veo sobre esta congregación, llamas de fuego ardiendo, que no hay diablo que las podrá apagar, lo que viene es una aceleración tan poderosa, que se convertirá, no en un viento, ni siquiera en un viento recio, se convertirá en un tsunami, de salvación, de milagros, de lo sobrenatural, de transformación, en esta noche aquí, se están, se están gestando, nuevos senadores de la república, nuevos predicadores del evangelio, se están gestando empresarios, mujeres y hombres, que encontrarán, como ganar, millones de pesos, millones de dólares, y los rendirán a la causa del evangelio, viene la época más gloriosa, no sólo para cita con la vida, para la iglesia de Argentina, y de toda Iberoamérica, es nuestro momento, alabado el nombre del Señor, alabado sea su nombre, ¡oh Espíritu Santo! ¡oh Espíritu Santo! ¡oh Espíritu Santo! Suelto sobre tu vida, la unción de evangelista reformador, es una unción particular, para esta época, es una mezcla, de un evangelista, y un reformador, tiene la unción, para alcanzar individuos, y la autoridad, para cambiar situaciones sociales, son mujeres y hombres, que transformarán, su entorno, tal vez tú no puedes, con toda Argentina, pero tu pequeño entorno, será estremecido, profetizo, que donde camine, alguien de cita con la vida, será la sensación, de un terremoto, las noticias, comenzarán a correr, por los medios seculares, es algo extraño, no podemos detectar, el sismo, debajo de la tierra, pero hay un estremecimiento, en la provincia de Córdoba, en el reino de los cielos, la noticia, será mucho más clara, cita con la vida, se metió, en un fluir, de avivamiento, al punto, que Córdoba, está experimentando, señales de terremoto, espiritual, alabado, el nombre del Señor, alabado, sea el nombre del Señor, alabado, sea el nombre del Señor, oh Espíritu Santo, Cierra tus ojos, oh es tan real, tu presencia, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh que te moviste, sobre las aguas, Espíritu Santo, que a través de la historia, levantaste mujeres y hombres, como Martín Lutero, Espíritu Santo, que soplaste en calle Azusa, hace 115 años, Espíritu Santo, que soplaste aquí en Argentina, en los 60, y sacudiste los poderes religiosos, Espíritu Santo, que levantaste a Anacondia, y sacudió su ministerio, esta nación, como jamás en la historia de Argentina, soplan esta noche, muévenos en esta noche, que cada mujer, cada hombre, se convierta, en un tsunami, de avivamiento, sobre esta provincia, desato sobrecita con la vida, una nueva unción, de fe, de entrega, de compromiso, de pasión, de evangelismo, de misiones, de mayordomía, todo se multiplica, todo, 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 y sobre, los sueños, dice Dios, de mi siervo Carlos, sobre las pasiones, de mi siervo Carlos, sobre esta roca, edifico mi iglesia, y cita con la vida, tocar a esta nación, y a las naciones del mundo, y preparará, la plataforma, del regreso, de mi hijo, porque aquí, dice Jesús, yo vengo pronto, bienaventurado, el que lava sus ropas, y aquí, yo vengo pronto, prepáreme, la plataforma, dice el Señor, y en este momento, quiero, orar por mujeres, y hombres, parejas jóvenes, que quieren la unción, de evangelista, reformador, ahora, antes de hacer, la invitación, tengo que ser, muy honesto, la unción, de evangelista, reformador, no es plataforma, no es glamour, no es, no es aplauso, debe incluir, siempre la cruz, y probablemente, podría incluir, la muerte, esta unción, no es para, mequetrefes, esta unción, no es para, debiluchos, esta unción, no es para, débiles, esta unción, es para, mujeres y hombres, que se atrevan, a renunciar, a días, de descanso, a días, de vacaciones, que oren, como nunca, han orado, trabajen, como nunca, han trabajado, ofrenden, como nunca, lo han hecho, estudien, como jamás, lo has pensado, es una unción, para mujeres, y hombres, con una, determinación, de ganar, a su patria, para Cristo, yo no sé, si habrá, esa clase, de gente, aquí, en cita, con la vida, pero si está, esa clase, de gente, le invito, que venga, corriendo al altar, voy a orar, para que, reciba, una unción, que impactará, a la República Argentina, usted se va a levantar, como un gigante, del Señor, y el infierno, comenzó a temblar, en este momento, y comienza, un estremecimiento, en el mundo espiritual, se termina, la tibieza, se acaba, la época, de calentar, la silla, de la iglesia, nos convertimos, en un ejército, hemos sido pueblo, hemos sido familia, y gloria a Dios, por ello, pero a partir, de este año, seremos también, ejército, que va a pelear, va a ganar, va a conquistar, va a triunfar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, al cielo, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, yo quiero confesarte, esta noche, a pesar del cansancio, el cansancio, de los años, hoy vuelvo a creerle, a Dios, como cuando tenía, doce años, hoy vuelvo a soñar, como soñaba, en mi adolescencia, hoy vuelvo a dedicarme, al Señor, con mayor pasión, que aquella, quiero ver al mundo, conociendo a Él, cuando escuché, como hubiera querido, ver ese video, musulmanes, entregándose al Señor, lo que ustedes, están haciendo, está alcanzando, a los pueblos, menos alcanzados, es algo glorioso, lo que vamos a vivir, en los próximos años, de pronto, se abren los cielos, comenzaremos a ver, lo sobrenatural, de una forma, sorprendente, levanta las manos, cántale al Señor, cántale, y, a, un poco,